Hola, buenos días, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la serie de seminarios de ARSET de las observaciones satelitales y las herramientas para el riesgo, la detección y el análisis de los incendios. Estamos en la cuarta parte de nuestra serie y vamos a hablar de las emisiones de los incendios y el pronóstico del humo. Mi nombre es la doctora Ana Prados y soy la directora del programa ARSET. Primero, un pequeño resumen. Ya acabamos la sesión primera y la sesión segunda, donde hablamos de las condiciones preincendio y las observaciones satelitales. Ahora estamos en la fase durante el incendio, sesión 4, y empezando la semana que viene pasaremos a la sesión 5 y la sesión 6, donde hablaremos de las condiciones post-incendio. En esta sesión 4 estaremos hablando del pronóstico del humo y quiero reconocer a mis dos compañeros Melanie Follett-Cook y Pawan Gupta, que diseminaron estas dos sesiones en inglés. Los objetivos principales de hoy son entender cómo las emisiones de los incendios se pueden estimar usando las observaciones satelitales, identificar los conjuntos de datos de emisiones de incendios que están disponibles y aprender cómo ubicar varios pronósticos de calidad de aire en Estados Unidos y globales. Al igual que las otras sesiones, si tienen preguntas, escríbanlas en el cuadrado de la derecha de preguntas y respuestas y las responderemos al final de la presentación de hoy. Luego publicaremos las preguntas y las respuestas en la página web de ARSET de esta capacitación después de que concluya este webinar. ¿Por qué queremos modelar el humo de los incendios? Los incendios y el humo que resultan de ellos pueden tener una amplia variedad de impactos. Las partículas del humo pueden afectar el balance energético de la Tierra de varias formas. El humo puede dispersar y absorber la radiación y también alterar las propiedades de las nubes y su duración. Los bosques absorben más dióxido de carbono de la atmósfera del que liberan. Este carbono se absorbe a través de la fotosíntesis y se almacena dentro de las plantas, la materia orgánica muerta y los suelos. Sin embargo, cuando se queman estas grandes áreas, los bosques pueden convertirse en una fuente de carbono, ya que liberan más carbono del que absorben. Además, los incendios son una fuente importante de gases y de aerosoles o material particulado. Los incendios emiten monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas y de hecho contribuyen el 50% de las emisiones globales del monóxido de carbono, el 20% de las emisiones de los óxidos de nitrógeno y el 40% de las emisiones del carbono negro y el 74% de las de las emisiones del carbono orgánico. Tanto el carbono negro como el orgánico son tipos de material particulado. Los incendios o la quema de la biomasa también son responsables de gran parte de la variabilidad interanual de estas especies. El humo de los incendios también contribuye a la disminución en la visibilidad y a la formación del ozono troposférico, que es en sí otro contaminante. El humo de los fuegos también degrada la calidad del aire, lo que genera impactos negativos en la salud, como puede ser el asma, la muerte prematura. Cada año, a nivel mundial, millones de muertes prematuras se atribuyen a la mala calidad de aire. La gran parte de estos impactos negativos se deben a las partículas o los aerosoles. Por lo tanto, modelar la emisión y el transporte del humo es la única forma en que podemos pronosticar las futuras condiciones y planificar. Y ahora, demos un paso atrás y hablemos un poco sobre la modelación. Los modelos de química atmosférica tridimensionales están basados en cuadrículas, lo que significa que dividen a la atmósfera en un conjunto de celdas tridimensionales. El tamaño de cada celda determina la resolución espacial del modelo. Cuanto más pequeña sea la celda del modelo, más detallada es la información y más potencia de cálculo se necesita para ejecutar dicho modelo. Estos modelos se pueden ejecutar en una variedad de escalas especiales, desde modelos urbanos que se centran en una ciudad únicamente, hasta modelos regionales que pueden cubrir un país entero, hasta modelos globales. Debido a la potencia de cálculo requerida, en los casos en los que se necesita una resolución espacial muy alta, es decir, cuando las celdas son más pequeñas, el dominio del modelo geográfico tiende a ser más pequeño. Pero, lo increíble es que en algunas agencias, incluida la ECMWF en Europa y la NASA, los modelos globales se están probando con una resolución espacial de aproximadamente un kilómetro. Estos modelos de química atmosférica simulan la emisión, el transporte y la química, y también la eliminación de los gases y los aerosoles dentro de cada celda. Para hacer esto, necesitan información sobre el estado físico de la atmósfera o la meteorología, y también información sobre las interacciones químicas dentro de cada celda, e información sobre la emisión de los gases y los aerosoles en la atmósfera. Ejemplos de fuentes de emisiones son las centrales térmicas, automóviles y los incendios. Una vez emitidas en el modelo, estas emisiones están sujetas al transporte en la atmósfera y a su transformación química. Por lo tanto, cuánto se emita, dónde y cuándo se liberen estas emisiones en la atmósfera es fundamental para la precisión de estas predicciones de la calidad del aire. Entonces, ¿cómo se calculan estas emisiones de los incendios y cómo simulan los modelos el fuego y el humo? Bueno, primero tiene que haber un incendio. Ya sabemos, aprendimos en la sesión 3, en la sesión anterior, que los satélites y otros instrumentos pueden detectar incendios activos. Pero, ¿qué pasa en los periodos de tiempo del pasado cuando no había satélites o en el futuro? En estos casos, los modelos, hay modelos especializados de predicción que utilizan esquemas especiales y parametrizaciones para predecir la aparición y la propagación de los fuegos. Pero en esta presentación nos centraremos en calcular las emisiones de los incendios que se han observado por satélite. Como ya vimos anteriormente, las emisiones de un incendio consisten en una combinación de trazas de gases y aerosoles. Además de cuánto, dónde y cuándo se emite el humo, en el modelo se necesita otros tipos de información. Por ejemplo, ¿a qué altura llegó el humo? ¿Cuánto duró el fuego? En horas o en días. Y las emisiones si cambiaron a lo largo del día. Las observaciones satelitales pueden darnos parte de esta información. Por ejemplo, las mediciones de sensores remotos activos, como el LIDAR, pueden brindarnos información sobre la altura de las columnas de humo, pero no tienen mucha cobertura espacial en un día determinado. Las observaciones geoestacionarias de las que ya hablamos la semana pasada, pueden darnos información sobre los cambios en la intensidad del fuego a lo largo del día, ya que son frecuentes. En general, las nubes, una desventaja es que las nubes pueden interferir con nuestra capacidad de ver los incendios. Cuando no tenemos estas observaciones, debido a las varias limitaciones, los modelos generalmente hacen suposiciones sobre cada uno de estos factores. Existen dos tipos de observaciones principales para calcular las emisiones de los incendios. El primer método es el del área quemada, que nos informa sobre la extensión espacial de un área que se quemó recientemente. Escucharemos más sobre este tipo de productos durante la sesión 6, estas observaciones no están disponibles en tiempo real. El segundo tipo de observación satelital es la detección de las anomalías térmicas de los incendios activos. En la sesión 3, la última antes de esta, ya hablamos de estas observaciones en detalle. Estos productos de las anomalías térmicas contienen dos piezas de información importantes para el cálculo de las emisiones de los incendios. La primera es la ubicación de los incendios y la hora. Y la segunda es la potencia radiativa del fuego. En inglés, por las siglas en inglés, se llama el FRP o el FRP. Hablaremos más sobre el FRP dentro de un par de minutos. En general, estas observaciones están disponibles aproximadamente una hora después de la observación satelital, por lo que se pueden utilizar en aplicaciones de tiempo casi real. Esta imagen de la derecha muestra un mapa de áreas quemadas de MODIS en el oeste de Estados Unidos y las detecciones de incendios activos de VIRS, ambas entre el 1 y el 15 de septiembre del 2020. Este mapa lo generé utilizando una herramienta que se llama GWIS, que mostraré más adelante. Se puede ver visualmente la diferencia entre estos dos productos y quiero señalar que el número de detecciones de incendios es mayor que el número de áreas quemadas. Y entonces, ¿qué hay en el humo? El humo contiene una mezcla de gases de efecto invernadero, gases trazadores, aerosoles, compuestos orgánicos... Pero la composición real del humo, de cada fuego, principalmente es una función de la fuente del combustible. Es decir, ¿qué es lo que se está quemando? Un bosque, un fuego agrícola, una pradera... Y de las condiciones ambientales, como por ejemplo, lo seco que está el combustible. ¿Y cómo se realiza el cálculo de las emisiones de los incendios? La cantidad emitida de cada especie, ya sea un gas o un aerosol, está directamente relacionada o es proporcional a la cantidad de combustible seco quemado. Y también es proporcional a lo que llamamos el factor de emisión. Estos factores de emisión varían según el tipo de vegetación. Es decir, el factor de emisión nos dice cuánto, por ejemplo, PM2.5, se estima que se ha emitido por cada unidad de masa quemada. De, por ejemplo, un bosque tropical o otro tipo de suelo. Estos factores de emisión son muy inciertos. Se calculan en laboratorios mediante mediciones in situ y luego se aplican a regiones amplias que podrían tener una vegetación más variada. Hay dos formas principales para estimar la segunda parte de la ecuación que acabamos de ver, o la cantidad de combustible quemado. Una es mediante el uso del área quemada. Este utiliza observaciones del área quemada satelitales, como por ejemplo el producto de área quemada de MODIS. O realizan suposiciones sobre la cantidad de área quemada en función de la ubicación de los incendios activos. Ejemplos de estos dos tipos de conjuntos de datos de emisiones incluyen el GFED y FIN, de los que hablaremos más adelante. El segundo método es el de la potencia radiativa del fuego. Ejemplos incluyen QFED, GFAS y PIER. Más adelante hablaremos de QFED y GFAS. Empecemos con el método de área quemada. En este método, la emisión de una especie S se calcula en función del área quemada, la masa del combustible disponible y la fracción o porcentaje de este combustible que se ha quemado. Y el factor de emisión para esa especie. Aquí, entonces, definimos la emisión como la masa por unidad de área por unidad de tiempo. Y esto también se denomina el flujo. Puede ver en esta ecuación que para calcular las emisiones de los incendios, por este método no solo se necesita la información del fuego, sino también la información sobre la cantidad y el estado de la vegetación. Y ahora el método FRP. En este método, utilizamos la potencia radiativa del fuego, o el FRP. Es decir, el FRP es la tasa de energía radiativa emitida por un incendio. Los sensores satelitales detectan incendios usando las bandas de 4 y 11 micrómetros. El FRP se calcula utilizando la diferencia en la temperatura de luminosidad entre un píxel con fuego identificado y los píxeles alrededor del incendio. Los estudios han demostrado que la quema de la vegetación seca produce una cantidad similar de energía cuando se quema, independiente del tipo de vegetación. Usando este concepto, la emisión de una especie S es una función del FARP, el factor de emisión de esa especie y una constante alfa. Y alfa representa una constante que relaciona el FRP con la cantidad de combustible seco quemado. Como vemos aquí en esta ecuación. Este método tiene la ventaja de no tener que estimar la carga total de combustible o la cantidad total quemada. Y dos ejemplos de inventarios de emisiones que usan este método son el GFED y el GFAS, de los que hablaremos más adelante. Otros inventarios de emisiones de incendios, como el inventario FEAR, de la NASA, relacionan el FRP directamente con la emisión de una especie. Mediante la derivación de coeficientes de emisión, como tenemos indicado aquí en esta ecuación. En la siguiente sección de nuestra presentación vamos a revisar algunos inventarios de emisiones de incendios que se usan comúnmente. Aquí he incluido una tabla de referencia que muestra los cuatro inventarios de emisiones que describiré brevemente, junto con a la derecha el inventario de FEAR, que no tendremos tiempo de cubrir hoy. En la fila superior tenemos el tipo de producto satelital que se usa para generar cada inventario, el periodo de tiempo, la resolución espacial en kilómetros o grados, referencias de publicaciones que describen estos productos y el sitio web de cada uno de ellos. Primero voy a hablar sobre las emisiones de incendios de GFED. GFED, que en inglés significa Global Fire Emissions Database, es probablemente el conjunto de datos de emisiones de incendios más conocido y más utilizado. De hecho, otros conjuntos de datos de emisiones utilizan GFED para escalar o corregir sus propias emisiones. Hay tres componentes principales de las que voy a hablar. Primero tenemos la información del área quemada. En este caso se usa el área quemada de MODIS. Luego tenemos la información sobre la vegetación, como por ejemplo el NDVI y la fracción de cobertura arbórea, de las que ya hablamos en la sesión 2. Y por último tenemos la información meteorológica, como la temperatura del aire, la humedad del suelo y la radiación solar. Estos tres tipos de información se utilizan como entradas para el modelo de carbono terrestre de la CASA. CASA significa el Carnegie-Aim-Stanford Approach. Es un modelo de carbono terrestre que calcula las emisiones de carbono del fuego en función del tipo de vegetación. A partir de aquí se pueden calcular las emisiones de los gases y aerosoles, que en este caso se calculan utilizando los factores de emisión que proporciona GFED. GFED ofrece varios conjuntos de datos de emisiones para descargar. La versión 4 de GFED, que se llama GFED 4, utiliza principalmente el producto de área quemada de MODIS. Para las épocas anteriores al instrumento MODIS utiliza observaciones satelitales distintas. Sin embargo, MODIS tiene un límite de detección de fuegos espacial de 100 metros cuadrados y por lo tanto no detecta los incendios más pequeños. Para eso tenemos la versión de GFED que se llama GFED 4S. Ese significa los incendios más pequeños. En este caso se utilizan las anomalías térmicas de MODIS de 1 kilómetro y la reflectancia de la superficie para detectar incendios más pequeños que no son observados por el producto, otro producto de GFED, el GFED 4. Luego, el algoritmo del satélite deriva un área quemada que está asociada con estos incendios más pequeños y este cálculo se añade al área quemada que está calculada por el producto de MODIS, el producto de área quemada de MODIS. Ambos están disponibles mensualmente, pero hay factores que permiten calcular el producto a escalas más pequeñas de tiempo, como son diarias, y de tres horas. Todos estos archivos están en el formato que se usa comúnmente en la NASA del HDF o el HDF 5. En el sitio de web del GFED hay lectores para este tipo de datos utilizando Python o MATLAB. Debido a que tanto el GFED 4 como el 4S utilizan el producto de área quemada de MODIS, no están disponibles en tiempo casi real o el NRNRT, que en inglés significa New or Real Time. Sin embargo, si hay un tercer producto de GFED, el GFED NRT, de tiempo casi real, que actualmente no está disponible para descargar como un conjunto de datos completo, pero se puede ver y descargar en parte utilizando la herramienta de análisis de GFED, que demostraré brevemente. En esta nueva metodología, las detecciones de incendios de VIRS son las que se utilizan para mapear el área quemada con una resolución espacial de 550 metros. La comparación de estos mapas de GFED NRT con otros mapas de áreas quemadas indica que funcionan mejor con el tipo de ecosistema de bosque que con otros tipos de ecosistemas. Entonces, ¿qué importancia tienen estos incendios pequeños a la hora de calcular las emisiones? Observar la diferencia entre el cálculo de las emisiones de GFED 4 con el GFED 4S puede darnos una idea de la importancia que tienen estos pequeños incendios. En estas gráficas mostramos las emisiones de carbono de incendios mensuales del GFED 4 en rojo y el 4S en gris. La inclusión de estos incendios pequeños generalmente significa un aumento en las emisiones de los incendios calculadas pero la magnitud puede variar según la región. Como es de esperar el mayor aumento se observa en las regiones con muchos incendios agrícolas como puede ser en el sur de África y en el este de los Estados Unidos. Les recordamos que los incendios agrícolas tienden a ser más pequeños y es posible que no se detecten solo con el producto del área quemada de Moody's. GFED tiene una página de web excelente con muchas funciones que incluyen la descarga de emisiones de GFED un tablón con datos de la Amazonía datos de mapas mundiales de incendios y herramientas de análisis que permiten la creación y descarga de datos de emisiones. Con esta herramienta y página web de GFED podemos crear análisis y series de tiempo como estas que voy a demostrar a continuación. Aquí tenemos la página web de GFED globalfiredata.org y esta es una herramienta muy útil para visualizar y descargar datos de fuegos tal como por ejemplo el área quemada y las emisiones de los fuegos y la localización de los fuegos. En la parte superior tenemos varias páginas con distinta información y les voy a mostrar varias de ellas y vamos a empezar con data aquí en la parte superior donde nos presentan información de los datos contenidos en esta herramienta como por ejemplo el área quemada utiliza GFED 4 las emisiones los datos de emisiones disponibles y cómo descargarlos y otros tipos de datos. También en esta parte en esta página de data nos muestra un mapa con las distintas zonas geográficas en las que está dividida GFED la información de GFED en esta página web también tenemos algunos mapas que ya están generados con información aquí empezando en la izquierda de la fracción de área quemada el consumo de combustible y las emisiones en esta tercera y pueden visualizarlas de esta manera. Luego tenemos gráficas con información anual de las emisiones Estos son emisiones de carbono al año entre el año 1997 y 2014 para cada una de estas regiones y globales y los colores indican el tipo de suelo y el tipo de quema agricultura deforestación tropical bosques sabana etcétera además aquí a la derecha tenemos gráficas con las emisiones mensuales de carbono comparando los dos modelos de los que hemos hablado anteriormente el GIFER 4 y el GIFER 4S como ya vimos uno de ellos considera los fuegos pequeños y el otro no y entonces las emisiones son aquí están superimpuestas vemos que son distintas para cada una de estas regiones geográficas y entonces ahora vamos a ir a otra página que se llama el Amazon Dashboard entonces el Amazon Dashboard tiene información de los fuegos en la Amazonía esta es una página relativamente reciente experimental que está disponible en varios idiomas además podemos aquí acceder a ella en español aquí hay una párrafo explanatorio de el tipo de datos que tenemos que tenemos en esta página lo que tenemos es la ubicación de los fuegos en la Amazonía y también conjuntamente con la ubicación el área quemada y tenemos la información para distintos tipos de fuegos entonces aquí tenemos el área total de la Amazonía pero yo puedo seleccionar el tipo de fuego y también la región entonces por ejemplo voy a seleccionar Sabana y Grassland cada tipo de fuego tiene un color distinto que está indicado aquí a la izquierda en la parte de abajo el tipo de fuegos de la sabana está indicado en azul entonces aquí puedo enfocar más y luego si quiero calcular el área quemada para una zona subzona amazónica del Amazonas yo por ejemplo voy a seleccionar la zona de Mato Grosso y entonces al seleccionar esa zona ahora solo veo la ubicación de los fuegos de sabana en la región de Mato Grosso y además en la parte de abajo hay otra gráfica que nos muestra el área quemada a diario empezando por enero y acabando en la actualidad la información en esta página web está actualizada en el día de ayer o de hoy igualmente yo puedo elegir otro tipo de fuego bueno otra zona otro tipo de fuego utilizando estas estas opciones también puedo descargar los datos en la parte inferior aquí mismo a la derecha se pueden descargar los datos bien ahora vamos a ver la última parte de este bueno no existe vamos a ver dos más vamos a ir al al atlas fire atlas aquí hay información acerca de el tamaño de los fuegos la duración y su dirección se pueden descargar los datos o también se puede realizar una visualización está ya preseleccionada una zona de África pero podemos viajar a otra parte del mundo América del Sur parte norte y lo que vemos aquí a la izquierda es la duración del fuego en esta escala del rojo al azul que indica los días que llevan de quema para cada fuego indicada en el color también se puede seleccionar por ejemplo la dirección del fuego estos datos están disponibles hasta el año 2016 es la única desventaja no están actualizados pero son muy completos los datos y les animo a que los exploren y aquí hay información acerca de los datos que se utilizaron para derivar esta información de los fuegos y aquí puede realizar la descarga finalmente vamos a hacer una exploración más detallada de las emisiones vamos a viajar a el análisis tool aquí en la parte superior en esta página podemos visualizar las emisiones de los fuegos para empezar podemos pinchar aquí en about the tool para obtener información de los datos satelitales y otro tipo de datos que se utilizan para calcular estas emisiones que utiliza GFED también tenemos información de BIERS los datos de BIERS que se utilizan para los puntos de calor y los de MODIS y luego información de las emisiones y las regiones y entonces aquí a la izquierda perdón a la derecha en la parte de abajo tenemos podemos elegir el tipo de emisiones que queremos visualizar carbono monóxido de carbono dióxido de carbono metano y las partículas también podemos elegir la fecha esto está este análisis está bastante actualizado entonces para seguir con el estudio de caso que hemos estado viendo a lo largo de nuestro nuestra serie de webinars voy a analizar hacer un análisis en México en mayo del 2019 empezando con el 10 de mayo recuerden que es el mes día y el año entonces lo que tenemos aquí son los píxeles y el nivel de las emisiones en cada píxel indicado en azul y ahora vamos a elegir una región una región el fondo se puede cambiar también aquí pero yo voy a dejar este fondo podemos dibujar un cuadrado o un polígono en cualquier región yo voy a elegir aquí un cuadrado y luego seleccionar una parte del país así y puedo darle un nombre México ahora voy a calcular las emisiones de carbono en esta región aquí tenemos instrucciones podemos pinchar de cómo generar estas gráficas empezamos por seleccionar aquí la región ya la podemos seleccionar existen unas regiones ya aquí preseleccionadas puede ser un país entero o puede ser una región continental pero yo voy a elegir esta zona que yo ya seleccioné que pone México yo le di el nombre este es el área que vamos a seleccionar y luego yo voy a hacer una gráfica de las emisiones de carbono podría ahora a continuación haremos una gráfica de las otras opciones el año es el año 2019 y voy a seleccionar mayo y luego junio para poder comparar los dos meses puede ser diaria las emisiones o podemos elegir emisiones diarias cumulativas yo voy a elegir solo diarias y luego voy a seleccionar line chart ahora está haciendo los cálculos y aquí tenemos el resultado desgraciadamente hay una falta de datos en la segunda mitad de mayo entonces por eso tenemos la línea esta aquí recta pero si tenemos datos de principios de mayo y luego del mes de junio donde podemos comparar fácilmente el aumento y luego la disminución de las emisiones también podemos ver el valor de cada punto de la gráfica de esta manera está indicando los gigagramos de carbono y aquí podemos descargar estos datos donde tenemos los el área el año y la cantidad de carbono emitido también podemos comparar con el mes anterior puedo añadir una gráfica y añadir el mes de abril y generar otra vez la gráfica vemos que el mes de abril tenía emisiones también bastante importantes en esta zona y estas son las emisiones de carbono ahora si queremos añadir las emisiones de por ejemplo el pm 2.5 si tenemos si tenemos interés en estudiar la calidad de aire además de las emisiones de carbono podemos hacer eso y la herramienta conserva la gráfica anterior y podemos así compararlas la una a la otra y aquí finaliza nuestra presentación de GIFER ahora vamos a volver al resto de la presentación y ahora vamos a volver a nuestra presentación y a hablar acerca de las emisiones de fuego de FIN FIN significa el Fire Inventory from Encar que utiliza observaciones de MODIS de incendios activos y de cobertura terrestre para calcular las emisiones utilizando la siguiente ecuación que vimos anteriormente aunque FIN usa el área quemada no usa el producto de MODIS de área quemada que vimos anteriormente con GIFER utiliza las anomalías térmicas de MODIS que tienen una resolución espacial de un kilómetro cuadrado cuando se detecta un píxel con fuego el algoritmo de FIN asume que el área quemada es el área del píxel en este caso un kilómetro cuadrado la excepción son los incendios de pastizales y sabanas a los se les asigna un área de 0.75 kilómetros cuadrados el área quemada también se escala con el producto de MORIS de VCF MODIS Vegetation Continuous Fields que significa los campos de vegetación continuas de MODIS en este caso si por ejemplo un píxel es de 50% suelo desnudo el área quemada que se le asigna sería de 0.5 kilómetros cuadrados la fracción de biomasa quemada se asigna en función de la fracción de cobertura arbórea del producto VCF la versión de fin 2.2 está disponible como archivos de texto diariamente con una resolución espacial de un kilómetro cuadrado desde el año 2002 hasta el presente las emisiones calculadas utilizando las detecciones de incendios de MODIS y DEERS están disponibles entre los años 2012 y 2019 para los usuarios familiarizados con los modelos de transporte de química la página web de fin ofrece emisiones de gases y aerosoles que han sido mapeados para mecanismos químicos que son utilizados en los modelos de transporte de química tridimensionales como son el Mozart 4 Spark 99 y Geoschem también hay herramientas para cuadricular las emisiones de fin y su uso en el modelo global de Wolfcam u otros modelos globales esta gráfica muestra las emisiones de monóxido de carbono de fuego el 12 de septiembre del 2020 en una cuadrícula de 0.5 grados las emisiones de fin se calculan en tiempo real y se procesan como entradas para los pronósticos químicos ejecutados en el centro de investigación de ENCAR Y ahora vamos a hablar de QFID QFID o el Quick Fire Emissions Database se utiliza en el sistema de pronóstico GEOS de la NASA del que hablaremos más adelante en la sección de modelación y pronósticos QFID utiliza observaciones satelitales del FRP Fire Radiative Power que provienen de las anomalías térmicas de MODIS y las utiliza para estimar las emisiones de incendios en cuadrículas a nivel mundial el conjunto de datos de clasificación de vegetación llamado el IGP IVP INPE que significa International Geosphere Biosphere Program Brazilian Institute of Space Research se utiliza para determinar el tipo de vegetación seleccionar el factor de emisión y asignar el FRP a la clase de vegetación de QFID correspondiente QFID también utiliza la profundidad óptica de los aerosoles de MODIS para calcular y ajustar los coeficientes de emisión dependientes del bioma y así determinar sus mejores valores al mismo tiempo minimizando las discrepancias entre la profundidad óptica de los aerosoles modelada y la observada por el satélite debido a esto los coeficientes de escala derivados compensan las posibles debilidades en el modelo de transporte químico subyacente esto hace que las emisiones de quema de biomasa corregidas dependan de un modelo por lo tanto el uso de las emisiones de QFID en otros modelos requiere precaución y la comprensión de este aspecto de los resultados las emisiones de QFID están disponibles en lo que llamamos el NNRT tiempo casi real además de las emisiones casi en tiempo real también se mantiene un conjunto de datos de registro histórico más largo que se puede descargar en el sitio web que se muestra aquí este producto histórico se actualiza mensualmente y está disponible desde marzo del año 2000 hasta el presente los productos de QFID están disponibles con una resolución espacial de 0.1 grados y también de 0.25 grados y el siguiente es GFAS las emisiones de GFAS o el Global Fire Assimilation System se utilizan en los pronósticos de CAMS que significa el Copernicus Atmosphere Monitoring Service o el servicio de monitoreo de la atmósfera de Copernicus que es del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo o el ECMWF GFAS utiliza una metodología similar al QFID en esta ecuación alfa representa una constante que relaciona el FRP con el consumo de combustible de materia seca de una versión anterior a la de QFID estos valores de alfa son una función del bioma y finalmente el GFAS no utiliza el ajuste de los aerosoles del que hablamos anteriormente con QFID Las emisiones diarias de GFAS están disponibles desde el 2003 hasta el presente en un formato de archivo que se llama GRIB Los archivos contienen información sobre la altura de la inyección del humo que se obtiene utilizando un modelo que simula el transporte vertical del humo también contiene la información del FRP y de emisiones de gases y aerosoles la figura de la derecha muestra las emisiones de GIFAS de PM 2.5 en septiembre del 2020 este mapa fue creado usando una herramienta que se llama GWIS que cubriremos a continuación GWIS significa el Global Wildfire Information System esta herramienta reúne información actual e histórica sobre incendios a nivel regional y nacional esta herramienta ya la presentamos en la segunda sesión y ahora vamos a hacer presentar un tutorial breve para crear un mapa como el que vimos en la diapositiva anterior y aquí tenemos la página web de GWIS esta página web y es una herramienta con mucha información de los fuegos emisiones y les voy a enseñar mostrar algunas de las funcionalidades primero vamos a la parte de abajo de esta página y vemos como tres áreas principales la situación actual es la que está a la izquierda el perfil de cada país y luego los datos y los servicios y vamos a empezar con Country Profile que es el perfil de cada país y en esta página lo que tenemos son mapas y análisis que ya están creados y listos vamos a empezar con Country Overview aquí a la izquierda en el menú de la izquierda Country Overview resumen de cada país donde podemos seleccionar el país empecemos de nuevo con México que es nuestro estudio de caso luego probaremos otros países entonces si al seleccionar México lo primero que vamos a ver va a ser el mapa del país y además una gráfica que nos muestra los distintos tipos de suelo de cobertura de suelo los cuatro tipos bueno tres tipos tenemos tres tipos crop land que es la agricultura forest que es bosques y luego grass shrubland que significa la pradera matorral y luego other que puede ser por ejemplo una zona urbana entonces vemos que México tiene mayoritariamente estas tres tres primeras tipos de suelo también podemos seleccionar cada país y dentro de cada país seleccionar una región por ejemplo voy a seleccionar distrito federal distrito federal es una zona urbana y entonces hemos visto como aquí podemos ver como la other que significa tipo de suelo urbano ha incrementado y está delineado aquí por el color rosa los otros han disminuido de igual manera podemos seleccionar cualquier otro 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 estado o cualquier otro país por ejemplo voy a seleccionar Bolivia tengo que ir a América del Sur tengo que cambiar y dentro de Bolivia vemos que es mayoritariamente bosque aquí tenemos el país luego podemos seleccionar por ejemplo voy a seleccionar la zona de Pando que es una zona con parques que tiene un parque es un parque nacional y vemos que es mayoritariamente bosque ahora voy a ir a la sección está aquí a la izquierda de nuevo voy a seleccionar Country Maps que nos va a generar automáticamente yo ya había elegido Bolivia seleccionado Bolivia nos va a generar para el año 2019 en este caso o cualquier año anterior los datos están disponibles hasta el año 2019 también mapas ya preparados y listos que muestran el área quemada por cada mes aquí podemos cambiar el mes si queremos vemos que en septiembre por ejemplo aumenta el el área quemada área quemada acumulativa si descendemos hacia abajo vemos la frecuencia de los fuegos y otros mapas de interés ahora voy a ir a Country Charts a la izquierda de nuevo selecciono y aquí vamos a tener dos opciones o mirar o mirar la información visualizar la información entre los años 2002 y el 2020 como vemos aquí que es Multi-Year Charts aquí a la a la izquierda nos nos muestra información de los fuegos en Bolivia para cada año el área quemada total aquí en la fila superior luego por mes en la fila siguiente podemos ver el área quemada independiente para cada tipo tipo de cobertura de cobertura de suelo los cuatro tipos que ya mencionamos antes para cada año y luego en la tercera fila podemos visualizar información que es más estacional la cantidad de de área quemada por mes para todos estos años conjuntos para todos los años desde el 2002 al 2019 y aquí luego también pueden encontrar otras mucha información de interés otro tipo de análisis también podemos seleccionar solo un año 5 year charts estoy seleccionando aquí en la parte de arriba solo para el año 2019 la información es similar a la anterior y también quiero indicar que aquí hay un icono de una nube para poder descargar estas gráficas y vamos a ese icono luego podemos ir a imagen y podemos descargar la imagen en varios formatos como vemos aquí los datos se pueden también descargar incluido en el formato de CSV para poder hacer un análisis por ejemplo con Excel y también se pueden imprimir y ahora voy a volver a la página de inicio para enseñarles otra funcionalidad aquí estamos en la página principal de nuevo y ahora vamos a ir a la situación actual que es el current situation in Europe aquí tenemos la situación actual de los fuegos voy a mostrarles las distintas capas de datos tenemos los pronósticos de relámpagos y también pronóstico del riesgo de fuego y luego tenemos esta sección aquí en el medio donde podemos seleccionar datos similares a los que vimos anteriormente por ejemplo con otras herramientas podemos visualizar por ejemplo los fuegos activos de Beers pero primero voy a ir seleccionar la fecha entonces aquí hay un icono de calendario y entonces voy a seleccionar mayo del año 2019 voy a seleccionar el mes entero ahora voy a seleccionar los fuegos activos de Beers los está cargando vemos muchos fuegos porque son muchos días los que hemos seleccionado un mes entero voy a quitar los fuegos y seleccionar áreas quemadas el área quemada de Modis y Deers en Artir según pueden recordar significa New Real Time o tiempo caserreal en español entonces aquí nos va a dibujar y podemos visualizar las áreas quemadas durante el mes de mayo del 2019 sobre todo en esta zona sur de México podemos ver las áreas quemadas también podemos viajar a cualquier otra parte del mundo una vez que cargue los datos vemos bastante menos actividad en América del Sur en mayo del 2019 ahora voy a quitar la capa del área quemada y añadir una capa de las emisiones voy a seleccionar las de partículas según y también aquí tenemos las partículas si queremos ver lo que significan los colores podemos añadir la leyenda del mapa en este icono nos vamos a la derecha nos vamos al icono de abajo y aquí vemos la leyenda de los colores a los que corresponden las emisiones emisiones bastante altas de PM2.5 en este periodo de tiempo y si cambio el mes voy a cambiar el mes a septiembre voy a seleccionar el mes entero de nuevo para revisar las emisiones de PM2.5 muchas menos emisiones en el mes de septiembre en la zona de México y América Central y más emisiones muchas emisiones de PM2.5 en América del Sur en septiembre es la época de fuegos y de mayores emisiones y aquí finaliza mi tutorial de la herramienta de GWIS les animo a que exploren en su propio tiempo esta herramienta la herramienta como resumen escuchamos sobre dos metodologías diferentes para calcular las emisiones de los incendios tanto la técnica del área quemada como la técnica de la energía térmica sufren de incertidumbres relacionadas con la posible omisión del fuego y también la incertidumbre en los factores de emisión el método de área quemada también incluye incertidumbres con respecto al tipo de combustible las estimaciones de biomasa y las estimaciones de la fracción de combustible quemado el enfoque del FRP o de la energía térmica tiene incertidumbres relacionadas con la estimación de factores de escala y los coeficientes utilizados para convertir el FRP en emisiones también quiero señalar que el instrumento VIRS tiene una resolución mucho más alta resolución espacial mucho más alta que MODIS y por lo tanto detecta tres o cuatro veces más incendios y muchos de estos inventarios hoy en día apenas están comenzando a utilizar las detecciones de incendios activas de VIRS y cómo se comparan los distintos inventarios de emisiones de incendios en este estudio de la autora Pan ella comparó los distintos datos de emisiones y recomiendo que lean el artículo aquí hemos incluido el enlace para que puedan acceder a ello ella ejecutó el modelo GEOS de la NASA en el año 2008 utilizando cada uno de los inventarios por separado que se enumeran aquí en la figura a la izquierda vemos las emisiones medias mensuales de carbono orgánico producidas por fuegos y la cantidad total se muestra en la tabla a la derecha todos los inventarios muestran el mismo ciclo general a lo largo del año pero vemos también mucha variabilidad entre los distintos inventarios inventarios QFED y FEAR muestran de una manera consistente emisiones más altas que los otros inventarios tanto globales como en regiones específicas la razón más probable es que están sintonizados para coincidir con los aerosoles de MODIS aunque de distintas maneras el QFED 4S perdón el GFED 4S muestra las emisiones más bajas de todos los conjuntos de datos incluso en comparación con una versión anterior del GFED esto se debe a cambios en el cálculo de la combustión y de los factores de emisión entre las distintas versiones de GFED y ahora pasamos a la segunda parte de nuestra presentación hablaremos de los modelos que se utilizan para predecir el humo y la calidad del aire los pronósticos operacionales de calidad de aire se utilizan para proporcionar al público alertas de salud también proporcionan advertencias regionales de bruma o visibilidad y también informan la respuesta de emergencia y complementan los programas de control de emisiones existentes mediante la identificación de escenarios que podrían beneficiarse de las reducciones en las emisiones los pronósticos de calidad de aire que provienen de modelos de investigación como el de la NASA GEOS también se utilizan para respaldar campañas de campo y también proporcionan ensayos de las distintas técnicas de modelado y asimilación de datos satelitales y ahora hablemos de los pronósticos de calidad de aire y los del humo como sugiere su nombre los pronósticos de la calidad de aire pronostican contaminantes importantes para la salud como por ejemplo el PM2.5 estos pronósticos incluyen no solo las emisiones de los incendios sino también las emisiones de otras fuentes de contaminantes como por ejemplo las centrales eléctricas o térmicas y los automóviles algunos modelos de pronósticos son solo para los aerosoles y luego tenemos los pronósticos de composición que se les llama de composición atmosférica e incluyen los gases y los aerosoles los pronósticos de humo pueden ser un componente del pronóstico de calidad de aire o puede ser un pronóstico independiente en el caso del pronóstico independiente las emisiones de los incendios son la única emisión utilizada en la simulación y de esta manera se puede aislar el impacto de los incendios En la primera parte de esta presentación hablamos de cómo las emisiones de incendios se derivan de las observaciones satelitales del fuego y de la vegetación Estas emisiones en sí mismas son solo una pieza para pronosticar con precisión el transporte del humo También aprendimos que las detecciones de incendios provienen principalmente de Moody's y de Beers que están en órbita polar como vemos aquí en la imagen de la superior Esto significa que tienen solo dos oportunidades al día de ver un incendio Si hay nubes o el fuego no es lo suficientemente fuerte o grande para ser detectado por el satélite el fuego no se incluye en el pronóstico del modelo De la misma manera si el satélite observa un incendio un día y no al siguiente eso no significa necesariamente que no esté ahí El fuego podría estar oscurecido por una capa de nubes o humo o podría no ser lo suficientemente fuerte como para ser detectado En este caso los modelos hacen suposiciones sobre cuánto dura un incendio para tratar de explicarlo La incorporación de observaciones geoestacionarias puede ayudar con estas dos limitaciones ya que son más frecuentes sus observaciones En ausencia de observaciones directas de la altura de la columna de humo los modelos a menudo hacen suposiciones sobre la altura y el perfil vertical de la columna de humo Algunos modelos usan la energía de un fuego para calcular la altura de la columna de humo Otros simplemente inyectan todo el humo en la capa atmosférica más cercana a la tierra La altura del humo es una pieza de información clave para pronosticar el transporte del humo y el desarrollo de nuevas observaciones en tiempo casi real de la altura del humo y su incorporación en los pronósticos de calidad de aire es una área activa de investigación Existen muchos pronósticos de calidad de aire disponibles y aquí voy a destacar un par de ellos El sistema o modelo GEOS de la NASA que se llama el Goddard Earth Observing System en inglés fue desarrollado y mantenido por la Oficina Mundial de Modelación y Asimilación o GMAO de la NASA y provee productos de asimilación análisis y pronósticos de clima y calidad de aire También usa el software que se llama Fluid y del que hablaremos más adelante Actualmente el sistema de GEOS tiene dos pronósticos dos tipos Primero tenemos el sistema de pronóstico GEOS FP que significa Ford Processing en inglés o procesamiento futuro que pronostica el clima los aerosoles y el monóxido de carbono La animación a la derecha muestra los aerosoles del GEOS FP en diciembre del 2019 Cada tipo de aerosol tiene un color distinto y el color rojizo que es de los aerosoles de carbono se asocia con las emisiones de incendios El modelo transporta las emisiones de QFED del que ya aprendimos anteriormente hacia el este de Australia donde hay fuegos activos Luego tenemos el segundo tipo que es el de GEOS CF que significa Composition Forecast o pronóstico de composición atmosférica que pronostica los gases y los aerosoles y ambos están disponibles cada hora a una resolución de 25 kilómetros Y aquí tenemos información comparando los dos sistemas de modelación El pronóstico de GEOS FP asimila las observaciones de satélite meteorológicas y de aerosoles para emitir pronósticos de 10 días dos veces al día a las 0 y 12 UTC La incorporación de observaciones de satélite mediante la asimilación de datos corrige el estado inicial del modelo y conduce a pronósticos más precisos El pronóstico de GEOS CF no asimila las observaciones satelitales sino que ejecuta una simulación que está limitada a la meteorología del día anterior a partir de una versión de FP que ya asimila los datos Luego provee un pronóstico de 5 días la CF se ejecuta una vez al día a las 12 UTC y ambos sistemas utilizan las emisiones de QFED que ya describimos anteriormente El sitio web de NASA FLUID ofrece un lugar para ver varios mapas incluidos los datagramas mapas de aerosoles en 2 y 3 dimensiones y para descargar el pronóstico de GEOS FP como está indicado aquí en la página principal de FLUID Al hacer clic en los mapas químicos o en los mapas 3D de la página web que vimos en la diapositiva anterior accede a estas dos páginas En la página de la izquierda que es la de CAMS tiene los mapas químicos donde puede seleccionar entre distintas variables para visualizar como por ejemplo la masa a nivel de superficie o la profundidad óptica de los aerosoles para los distintos componentes de los aerosoles como el polvo el carbono orgánico o el carbono negro también puede elegir la hora y la región del pronóstico para visualizar En la otra página la de los mapas químicos tridimensionales o 3D puede ver las distintas especies de aerosoles o el PM2.5 o el PM10 o el material particulado total a distintos niveles de presión atmosférica Al hacer clic en Data Grams se muestra un perfil del pronóstico para una ubicación determinada El perfil se muestra para una cantidad determinada junto con los vientos y la nubosidad prevista Si ha elegido una variable de aerosol para visualizar también se muestra el pronóstico para cada tipo de aerosol debajo del perfil del pronóstico en la parte central Y volviendo al estudio de caso en el oeste de Estados Unidos esta es una visualización especial que muestra el transporte del humo desde el oeste de Estados Unidos hacia el este Muestra el transporte usando las emisiones de incendios de QFED dentro del pronóstico de GeosFP Estas gráficas a la derecha muestran la masa de carbono negro en la columna atmosférica En la imagen central vemos el huracán Paulette en la costa este de Estados Unidos En el día 15 de septiembre que es la imagen central la columna de humo se encuentra con el huracán pero para el día 16 el huracán ya ha avanzado hacia el este lo que permite que la columna se extienda también más hacia el este la columna de humo Y ahora hablemos del otro modelo de pronósticos que es el de Geos CF o el Composition Forecast Este pronóstico utiliza meteorología restringida del sistema de Geos FP y también utiliza el Geos Chem que es un modelo tridimensional de química atmosférica La película de la derecha es una instantánea de una película más larga que muestra las distintas especies químicas y puede explorarlo en el enlace situado debajo de la imagen Geos CF está disponible cada 15 minutos en la superficie terrestre desde enero del 2018 Puede encontrar mapas y datagramas de CF en la herramienta de Fluid Estos mapas incluyen concentraciones en superficie del monóxido de carbono ozono dióxido de nitrógeno dióxido de sulfuro y PM2.5 para distintas regiones y también cantidades en columna El Copernicus Atmosphere Monitoring Service que es CAMS de la ECMWF proporciona pronósticos de composición global de aerosoles y otros contaminantes de 5 días dos veces al día Al igual que el GEOS CAMS asimila observaciones meteorológicas y de aerosoles para restringir el estado inicial del modelo y también asimila observaciones satelitales de monóxido de carbono dióxido de nitrógeno y dióxido de sulfuro está disponible a nivel global en una resolución de 40 km y en Europa de 10 km y utiliza las emisiones de incendios del GIFAS que mencionamos anteriormente puede disponer de estos mapas de pronóstico en el sitio web indicado en esta diapositiva en este mapa se muestra el pronóstico del PM 2.5 también puede elegir distintos tipos de pronósticos regiones y variables en las pestañas grises en la parte superior estas visualizaciones de CAMS también están disponibles en el sitio web de windy.com esta película muestra el pronóstico de monóxido de carbono en su columna total de CAMS el día 15 de septiembre del 2020 puede ver nuevamente el transporte del humo a través de Estados Unidos y hacia el Atlántico CAMS también pronosticó que el humo llegaría a Europa días después estos fueron dos ejemplos de pronósticos globales de aerosoles y composición atmosférica ahora vamos a ver un pronóstico de humo regional de alta resolución para Estados Unidos el modelo meteorológico de la NOAA de RAP que significa Rapid Refresh es un sistema de asimilación y modelado a escala continental y se muestra aquí en el cuadrado verde grande tiene una resolución espacial de 13 kilómetros se complementa con el modelo de actualización rápida de alta resolución o HHRR que es de 3 kilómetros y cubre dominios geográficos más pequeños ambos modelos funcionan cada hora y el HRR asimila los datos de radar cada 15 minutos esta es una tabla que resume lo que acabo de describir ambos modelos de la NOAA pueden pronosticar el humo y utilizan incendios activos de Modis y Dears para calcular las emisiones de PM2.5 de manera similar a QFID pero no sintonizados a la profundidad óptica de los aerosoles y pueden acceder al modelo en los sitios web que se muestran en esta tabla aquí tenemos el sitio web del modelo HRR las capas disponibles incluyen pronósticos de visibilidad en superficie y el humo integrado verticalmente que se define como la cantidad de humo en una columna atmosférica de un metro cuadrado y también hay una capa de humo cerca de la superficie esta capa de datos de humo cerca de la superficie está disponible en unidades de microgramos por metro cúbico de PM2.5 las detecciones de incendios de MODIS y DEERS también se pueden añadir como capas adicionales en esta imagen seleccione el humo cerca de la superficie y también las detecciones de incendios activos y también puede ver las columnas pronosticadas por el modelo y una vez más volviendo al estudio de caso de los incendios en el oeste de Estados Unidos aquí tenemos el pronóstico de humo en septiembre del 2020 del modelo RAP a la izquierda y el HRR a la derecha nos muestran el pronóstico de humo integrada verticalmente el modelo de la derecha es especialmente detallado debido a su alta resolución de 3 km donde se pueden visualizar columnas de humo individuales en California los pronósticos de humo de estos dos modelos de la NOAA también se pueden visualizar a través de la página web de Real Earth de la Universidad de Wisconsin que es una herramienta y una aplicación para visualizar animaciones de datos de modelos de incendios observaciones y otros datos de ciencia terrestre aquí elegí a la izquierda la colección de detección de incendios y luego seleccioné las detecciones de incendios activos el pronóstico de humo cerca de la superficie de HRRR también lo seleccioné y luego finalmente también seleccioné incidentes de grandes incendios del servicio forestal de Estados Unidos y quería demostrarles una última herramienta esta no es un pronóstico es un mapa de incendios y de humo de la EPA en Estados Unidos la Environmental Protection Agency tiene información tiene información de tiempo real de monitores terrestres y información de detecciones de incendios y también la ubicación de columnas de humo que se actualizan cada 15 minutos los incidentes de incendios grandes se muestran como iconos de incendios y las detecciones de modis veers y goes se muestran como puntos amarillos las columnas de humo son contornos grises que provienen del sistema de hazard mapping system de la NOAA que utiliza que detecta el humo utilizando imágenes de color verdadero de goes también el mapa muestra los datos de tres tipos de monitores de calidad de aire terrestres los permanentes monitores permanentes son círculos los temporales triángulos y los sensores de bajo costo son cuadrados están coloreados de acuerdo con un índice de calidad de aire específico para el PM2.5 y la definición de color se muestra en la parte inferior izquierda al hacer clic en cada monitor individual se muestran las concentraciones del índice de calidad de aire y del PM2.5 durante los últimos diez días y aquí finaliza nuestra presentación a continuación comparto con ustedes el contacto de los presentadores el enlace de la página web de ARSET y el enlace de la página web de esta capacitación y también les animo a que nos sigan por Twitter para así mantenerse informados sobre las próximas capacitaciones y eventos de ARSET les recuerdo que hay tres tareas asignadas que puede enviar por el formulario de Google al que puede acceder desde la página de ARSET la fecha límite es el 8 de junio y otorgaremos un certificado a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y completen las tareas antes del 8 de junio recibirán sus certificados de participación dos meses después de la conclusión del curso Entonces vamos a seguir en el mismo formato que las sesiones anteriores y voy a leer cada pregunta muchas gracias por las preguntas Entonces la primera pregunta es ¿no se considera el modelo el viento en los modelos dirección velocidad patrones estacionales etcétera? Entonces el viento sí es una parte muy importante para pronosticar con precisión el transporte del humo de los incendios pero no suele ser un componente de cálculo en lo que es lo que son la composición y la tasa de las emisiones de los incendios La pregunta dos ¿en dónde puedo encontrar los factores de emisión? Si es que existe algún listado o son los mismos factores que utilizan que utilizan las directrices del IPCC del panel intergubernamental del cambio climático para el cálculo de emisiones a la atmósfera Entonces cada uno de estos datos de emisiones de los que hemos estado hablando utiliza factores de emisión que son algo distintos y entonces aquí tenemos hemos incluido los artículos que hemos incluido han recopilado los factores de emisión y son y que provienen de estudios de laboratorio y experimentos de campo a pregunta tres Entonces aquí hemos incluido los los artículos igual al igual que las otras sesiones tendrán acceso a este documento con los con todos los enlaces Se podría hacer una estimación del área total quemada una vez se apague el fuego en efecto si se puede esta estimación se puede hacer tanto cuando esté apagado como cuando el fuego está activo dependiendo por supuesto del tamaño del fuego si el fuego es muy pequeño entonces es más difícil hacer este tipo de cálculo Pregunta 4 La vegetación seca produce una cantidad similar de energía independiente de su especie entonces la vegetación pirogénica influye más en la propagación y aparición del incendio y no tanto en la energía o material que pueda emitir y la verdad es que no estábamos seguros de entender la pregunta pero lo que sí podemos compartir es que los estudios de investigación sí han demostrado que la tasa de emisión de los aerosoles está directamente relacionada con el FRP lo que llamamos antes el Fire Radiated Power y la base de emisiones de incendios del FIER que ese es el único tipo de inventario del que no hablamos se basa en esta metodología y puede encontrar más información en los enlaces que están incluidos aquí del FIER y luego también hay un artículo pregunta 5 el dashboard solo es para el Amazonas si se refiere al dashboard del GFED si por ahora está solo disponible para la Amazonía pregunta 6 en caso de que el área de que mi área de estudio no tenga observaciones de satélites con buena resolución espacial y se estén omitiendo algunos incendios ¿qué método recomiendan para implementar? ¿el de área quemada o el de FRP? Entonces nosotros recomendamos usar el método que incluya el mayor número de observaciones en general los métodos que incluyen las detecciones activas de incendios tienden a mostrar mayores emisiones de incendios la falta de datos a qué se debe como no especifico a qué datos se referían no es posible no es posible responder a la respuesta a esta pregunta pregunta 8 ¿por qué pasa que no tienen datos en la gráfica de las emisiones de carbono en mayo del 2019 puede ser que no se midió el satélite o no había incendios? Sí sabemos por otros datos que sí que hubo medición de satélite y que sí fueron detectadas por los incendios creemos que desgraciadamente en este caso de la página de GIFED por alguna razón faltan estos datos creemos que es un problema con la página web nosotros podemos intentar averiguar cuál es el problema fue una mala suerte que no estaban disponibles para las últimas semanas de mayo sí están disponibles para las dos primeras semanas de mayo pregunta 9 no me queda claro por qué FIN maneja un tratamiento especial para sabanas qué significa que toma 0.75 entonces asumen un área quemada más pequeña para tener en cuenta los tiempos de duración de los incendios que son más cortos en estos ecosistemas pregunta 10 han realizado validaciones con información de mayor resolución para determinar un aproximado de la diferencia entre los datos reales y los calculados a nivel global el conjunto de datos sí que ha sido evaluado utilizando datos independientes como son por ejemplo las observaciones satelitales del AOD que es la profundidad óptica de los aerosoles y el monóxido de carbono y también datos terrestres como Aeronet Aeronet es un sistema de monitoreo de la NASA en tierra que observa que realiza mediciones que son que se pueden comparar con los satélites son también mediciones en columna aparte de otras también estas evaluaciones son son difíciles porque los gases y los aerosoles emitidos o sea en la atmósfera en general y emitidos también tienen otras fuentes no son solo los incendios los incendios no son la única fuente de este tipo de contaminantes habrá pregunta 11 habrá algún taller para el uso de emisiones de WarfCam WarfCam es un modelo atmosférico y nosotros en nuestro programa no tenemos planes de ofrecer estos talleres específicos para WarfCam y que nosotros sepamos este programa tampoco tiene no sabemos si van a facilitar talleres o no pregunta 12 ¿por qué las bases de datos de emisiones de fuego como GIFER QFED utilizan las anomalías térmicas de MODES y no las de BEERS esta es una pregunta muy buena entonces en la NASA estamos en el proceso de actualizar la base de datos de QFED que actualmente todavía no incluye BEERS pero estará en el proceso de ser actualizados se incluirán en la siguiente versión o el siguiente lanzamiento de GIFER si incluirá la información de BEERS pregunta 13 ¿cómo determinar el factor de emisión de una determinada especie y cómo puedo determinar la cantidad de biomasa seca disponible? Nosotros no somos expertos en el área de cálculo de factores de emisión hay muchos factores y entonces pero es lo que hemos incluido que espero que les sea útil es enlaces de varios artículos sobre este tema cada una de de estos artículos incluye información acerca de qué factores de emisión utilizaron cuáles utilizaron pregunta 14 ¿el factor de emisión de especies discrimina entre las latifoliadas y las coníferas? los factores de emisión están al nivel del bioma no el tipo de si son latifoliadas o coníferas como puede ser sabana pradera bosque es decir no no es un factor de las especies sino del bioma la pregunta 15 ¿cuál es la fuente de información que alimenta? esta no la hemos creo que todavía estamos intentando recopilar información para responder a esta pregunta no tenemos la respuesta pero la añadiremos más adelante pueden acceder a ella ¿cuál es la resolución espacial de los productos de GWAS? esta fue la segunda el segundo tutorial depende de a qué producto de GWAS se esté refiriendo lo que sí que podemos compartir es que las emisiones de GIFAS que son las emisiones que usa GWAS tienen una resolución espacial de 0.1 grados pregunta 17 en la página GIFER permite descargar datos en formato de shapefile este es el formato que se utiliza en GIF no parece que este sitio web le permita descargar los datos en el formato de shapefile pero lo que sí puede hacer es subir a la página su propio shapefile y entonces la herramienta de análisis calculará luego a partir de ahí puede calcular las cantidades que usted especifique es decir lo contrario pregunta 18 ¿es posible que los datos de descarga de GWAS como Global Fire Framework no correspondan exactamente en área con el producto de Morris Burnt Area o a qué se deben las diferencias entre los productos y no estamos seguros de si GWAS calcula los perímetros siento que no podemos responder a esa pregunta ahora mismo pregunta 19 ¿la cantidad de emisiones en GWAS puede distinguir entre la cantidad de emisiones por ejemplo de Particular Matter material entre los incendios agropecuarios y los forestales la verdad es que no sé si las emisiones de GIFAS incluyen información que distinguen entre esos dos ecosistemas pero GIFED si lo hace y la forma en la que distingue entre estos dos tipos es mirando el tipo de cobertura terrestre donde está localizado el incendio entonces podría usted tomar las emisiones de GIFAS y entonces asignar las emisiones de acuerdo con el tipo de cobertura terrestre si quisiera hacer este tipo de análisis ¿cuál de estas plataformas se ajustarán mejor a México? Pues yo pienso que depende de la aplicación de su objetivo por ejemplo GIFER está disponible durante el periodo de tiempo más largo o sea históricamente tienen más datos que los otros pero también sabemos que tiene la desventaja de que subestima las emisiones de los incendios se pueden aplicar factores de escala para aumentar las emisiones y normalmente para GIFER la escala es de 3 o 4 o sea que es bastante importante sin embargo por ejemplo FIM está disponible a una resolución más alta y en tiempo casi real entonces si necesita los datos más en tiempo casi real entonces FIM en ese caso tendría una clara ventaja sobre el GIFED pregunta 21 ¿qué considera GWS como shrublands o sea matorrales para clasificarlo en el mismo bloque de grass praderas ya que son dos tipos de paisaje muy distintos sobre todo en lo que se refiere a los incendios ¿hay alguna opción para separar estos dos tipos de paisajes y tener un punto de vista más real de la cobertura vegetal del país? es una muy buena pregunta pero nosotros no estamos suficientemente familiarizados con los datos de GWS de cobertura del suelo pero si me mando un email nosotros sí que tenemos colaboradores en GWS que creo que les podrían ayudar a responder a esa pregunta desde su experiencia pregunta 22 ¿cuál de los modelos nos dan datos más confiables del inventario de emisiones de los incendios? Depende de la verdad es que depende de con qué otros datos lo está evaluando comparando por ejemplo si lo más importante es evaluar la profundidad óptica de los aerosoles de los satélites entonces QFED y FEAR son los que están más de acuerdo con los datos satelitales si lo más importante es evaluar comparado con las concentraciones a nivel de suelo entonces eso va a variar con la región es decir en algunas regiones va a tener más fiabilidad que en otras ¿cuál es la diferencia entre los gases trazadores y los aerosoles entonces los gases o gases trazas son por ejemplo el ozono dióxido de nitrógeno dióxido sulfuro metano los aerosoles son partículas y tienen y son una combinación de muchas moléculas y muchas moléculas de composición química distintas la diferencia de los gases los gases son una molécula específica es decir NO2 SO2 ozono los aerosoles son una combinación muy compleja de distintas partículas que pueden incluir material orgánico material orgánico minerales etcétera y les recuerdo que los instrumentos satelitales bueno los recuerdo no porque fue en el seminario anterior pero si escucharon otros seminarios de ARSET mientras que los satélites si pueden identificar gases específicos porque ahí se pueden hacer mediciones de metano de dióxido sulfuro y dióxido de nitrógeno con los aerosoles lo que tenemos es la cantidad de partículas total que es lo que tenemos en la columna no distinguimos y no podemos distinguir con los satélites el tipo de aerosol la composición específica en las brigadas para combatir el fuego observamos con atención el viento es nuestro primer indicador de alarma para reaccionar en campaña alguna de estas herramientas de detección remota hace alusión al viento genera algún modelo predictivo de la dirección e intensidad del viento los entonces los modelos de pronóstico sí que utilizan los vientos en la producción de los pronósticos ya que es un factor muy importante y hay muchos satélites que sí pueden medir la dirección y la cantidad de viento sobre todo sobre el océano pero su capacidad de medir el viento sobre la tierra es realmente es limitada pero creo que su pregunta que era que si las herramientas de detección hacen alusión al viento yo diría que la respuesta es en general solo las de pronósticos son las que hacen alusión al viento pregunta 25 ¿hay alguna manera de tener un pronóstico de calidad de aire para una resolución menor a 25 kilómetros sí que hay pronósticos de calidad de aire a mayor resolución espacial pero son modelos regionales no son globales por ejemplo el CAMS que viene de Europa tiene pronósticos de 10 kilómetros y puede acceder no cubrimos CAMS en este seminario pero puede hacer una búsqueda y encontrar y tener acceso a los datos de CAMS ¿qué producto recomiendan para el cálculo de emisiones en la ejecución de quemas prescritas? Entonces los satélites no discriminan entre si los juegos fueron prescritos o no simplemente calculan las emisiones de todos los incendios que detectan tanto si son prescritos o no y ahora si no lo detectan y el incendio se queda fuera entonces las emisiones no son estimadas como ya hablamos durante la presentación que los fuegos pequeños a veces no son detectados y entonces en ese caso no tenemos emisiones y hay una subestimación pero si un fuego es prescrito y es suficientemente grande y lo puede detectar el satélite entonces el cálculo de emisiones es parte del cálculo es parte del cálculo de las emisiones total entonces no recomendamos uno específicamente ya que lo incluyen todos buena pregunta gracias pregunta 27 ¿cómo afecta el pronóstico de que hubo cuando hay una zona volcánica cercana se realizan filtrados de la información o cómo es que se procesa la presencia de la actividad volcánica entonces la actividad volcánica no afecta negativamente el cálculo de las emisiones de los fuegos sí que puede afectar los cálculos del pronóstico de calidad de aire y este tipo de modelos de predicción de calidad de aire sí que normalmente tienen inventarios de emisiones que son separados para los volcanes y luego otro tipo de emisiones pregunta 28 estos pronósticos perdón estos modelos permiten pronosticar el comportamiento futuro a un horizonte más largo como por ejemplo días meses o años en caso en que se quiera hacer o visualizar un modelo a un horizonte más largo qué herramienta se usa sí que existen pronósticos de temporada o subestacionales disponibles de varias agencias pero nosotros desconocemos si hay pronósticos a plazo más largo sobre todo los pronósticos operacionales pero les recuerdo que tenemos todos tenemos el campo de los modelos climáticos que eso sí que pronostican años y décadas en el futuro en el programa ARSET tenemos más adelante este año sí vamos a empezar a diseminar capacitaciones más enfocadas en el cambio climático y más adelante incluiremos capacitaciones del pronóstico de cambio climático relacionado con el cambio climático pregunto buenas tardes en los inventarios de emisiones mencionados es posible identificar las emisiones que corresponden únicamente al carbono negro independiente del material particulado de ser así cuáles de los inventarios las contemplan gracias si las emisiones de carbono negro están incluidas en los inventarios de manera independiente pero también se pueden calcular usando los factores de emisión que proporcionan estos inventarios pregunta 30 de qué manera o con qué herramientas puedo determinar el aporte de contaminantes de incendios en un sitio específico debido al transporte atmosférico entonces para esto se necesita un modelo atmosférico tridimensional que incluye el viento y otra información meteorológica para examinar el impacto de las emisiones de incendios debido al viento o sea su transporte en un sitio determinado también existen lo que llamamos los modelos de dispersión que son para regiones más pequeñas como el high split de la NOA y que podrían usarse para apreciar el transporte de la columna de humo y en la última sesión la sesión 6 tendremos un estudio de caso final para bueno que es el estudio de caso en México donde si vamos a incluir este tipo de información del high split que es para que incluye toda esta información meteorológica para así predecir el transporte del humo no necesariamente de transporte de contaminantes específicos pero si del transporte atmosférico que pueden predecir el transporte de la columna de humo bueno entonces a ver esa es la última pregunta que tenemos quiero agradecerles mucho todas las preguntas porque yo creo que las preguntas siempre ayudan no solo al que las pregunta sino a todos los demás que estamos todavía tenemos a 430 personas en el seminario empezamos con casi 600 hace dos horas y también nos ayudan a nosotros a bueno a cómo enfocar estos estos entrenamientos sabiendo qué es qué es qué son los los temas de interés y los retos que tenéis vosotros en vuestra gestión de incendios y aquí acabamos la próxima sesión es el martes que viene a la misma hora y espero esperamos encontrarnos con vosotros de nuevo la semana que viene muchas gracias chau Gracias por ver el video.